... ...hoy en el centro de la ciudad vamos a caminar... ...con zapatos rojos y entre zapatos rojos... ...para gritar todos no a la violencia contra las mujeres... ...como recordatorio de las que ya no están... ...como apoyo para quienes están sufriendo... ...como reclamo para toda la sociedad... ...como ayuda, al fin y al cabo... ...estos zapatos rojos han llenado la céntrica Plaza de las Tendillas... ...en una performance que ha captado la atención... ...de todas las personas que el pasado viernes... ...paseaban por el centro... ...y se encontraban con una gran cantidad de zapatos... ...de este llamativo color... ...la idea que se ha fraguado gracias al trabajo... ...de diferentes colectivos de mujeres... ...que luchan en contra del maltrato... ...ha germinado en Córdoba... ...y en breve se llevará a cabo en otras ciudades de España... ...además de los zapatos rojos... ...en la cita también se ha podido escuchar un manifiesto... ...en el que se ha pedido el máximo apoyo... ...por parte de la sociedad a las afectadas por este problema... ...así como se ha animado a las propias mujeres maltratadas... ...a no guardar silencio... ...varias decenas de mujeres se han dado cita en este evento... ...en el que tampoco ha faltado la música... ...bueno es una iniciativa de arte público... ...que hemos llevado aquí en Córdoba... ...muchísimas entidades con un compromiso feminista... ...muy claro de combatir la violencia de género... ...queremos erradicar cualquier manifestación de violencia de género... ...y cada zapato representa... ...una de las mujeres, niñas y jóvenes que ya no están. O sea por lo tanto emoción también ante todo... ...¿no? ...en el acto de esta tarde. Bueno, nosotras emocionadas con la recepción... ...el número de colectivos tan enorme de la provincia... ...y de la ciudad que han participado... ...de todos los barrios... ...y estamos emocionadas con también el recibimiento... ...de los cordobeses y de las cordobesas... ...de la ciudadanía... ...que están aquí compartiendo con nosotras... ...esta tarde, esta iniciativa... ...y están nada más que preguntándonos... ...qué podemos hacer, cómo podemos colaborar... ...qué hay que hacer para que esto se acabe. Si el objetivo era llamar la atención... ...lo habéis conseguido y bien, ¿eh? Está aquí, la mitad de la ciudad... ...pendiente de lo que está ocurriendo en las tendillas. Bueno, pues yo, nosotros creemos... ...que no es solamente un acto de un día... ...que la verdad que lo agradecemos de corazón... ...pero que este es un problema... ...que tiene unas raíces muy profundas... ...que solamente a través del compromiso... ...y la apuesta política y ciudadana... ...la lograremos erradicar... ...y nuestra idea es que no haya ni una muerta más... ...que todas somos necesarias... ...y que no tengamos que celebrar... ...estos tipos de eventos más. ¿Se alza la voz cada vez más? Se alza... ...cada vez hay más ciudadanía comprometida... ...cada vez hay más actos... ...pero sigue siendo insuficiente... ...las medidas que se llevan a cabo... ...pensamos que la brecha de desigualdad... ...sigue siendo muy grande... ...que las víctimas de violencia... ...los feminicidios... ...es solamente la punta del iceberg... ...de un problema estructural enorme... ...y precisamente sabemos... ...los movimientos que llevan mucho tiempo... ...que es una problemática que siempre se desplaza... ...en muchísimas agendas... ...ante una situación de crisis... ...las necesidades de las mujeres son desplazadas... ...relegadas como no prioritaria... ...y nosotras... ...lo único que decimos es que somos ciudadanas de primera... ...al igual que nuestros compañeros... ...y que tenemos que tener los mismos derechos... ...las oportunidades y el mismo trato. Si nos centramos en la actividad que ahora mismo... ...estamos viviendo aquí en la Plaza de las Tendillas... ...vemos que cada zapato lleva una historia personal detrás... ...por lo tanto no solamente lleva la historia de la víctima... ...sino de todas las personas que están a su alrededor... ...pero también tiene esa otra historia de decir... ...está aquí representada... ...porque os habéis encargado de pintar la mayoría de los zapatos... ...y de hacer que en cierto modo... ...todo el mundo esté representado en cada una de esas historias... ...como yo digo de cada zapato. Pues sí, efectivamente cada zapato representa la historia de una niña... ...de una joven, de una mujer, mayor... ...verás que hay zapatos de todo tipo... ...el trabajo lo han hecho los colectivos sociales... ...los colectivos de ciudad... ...que han traído sus propios zapatos... ...que han recogido zapatos... ...que se han dedicado a pintarlos... ...que han contactado con todas nosotras... ...y ese es el trabajo que tenemos que agradecer. Se ha leído un manifiesto... ...estamos escuchando ahora también una serie de canciones... ...habéis pensado en todo para esta tarde. Pues eso es lo que hacemos las cosas las mujeres ¿no?... ...los colectivos feministas solemos hacer las cosas así ¿no?... ...que no falte de nada. No, que no falte de nada y muy contenta... ...esperamos también mucha gente... ...estamos aquí hasta las ocho y media... ...así que cualquier persona que quiera sumarse... ...nos puede seguir por Facebook... ...Zapatos Rojos Córdoba... ...o también utilizar el hashtag para compartir... ...estamos diciendo que se suban las fotos... ...que se suban, que se compartan con los compañeros... ...con las compañeras... ...con los amigos, con los familiares... ...y la verdad que todo el mundo... ...está pidiéndonos más información... ...y muy contenta de compartir esta tarde... ...y sobre todo con mis compañeras... ...y nada. Y tenemos que incidir en que el trabajo... ...se hace durante todo el año... ...no solamente en actividades tan visibles como esta ¿verdad?... ...que los colectivos durante todos los días del año... ...estáis trabajando en pro de las mujeres. Pues así es, no solamente los días claves... ...que ya sabemos que son el 25 de noviembre... ...de hecho estos zapatos se van a recoger... ...porque nos lo han solicitado desde Valladolid... ...para replicar esta iniciativa en Valladolid... ...es un trabajo en red fantástico... ...y nosotras, como ya llevamos haciendo mucho tiempo... ...hay colectivos aquí que llevan mucho más tiempo... ...que las más jóvenes, voy a señalar a Isabel... ...pues trabajamos, sabemos, sabemos... ...bueno y Olga, sabemos que es un trabajo de todos los días, sí. Bueno y ya para terminar vamos a lanzar un mensaje... ...para todas esas personas que todavía nos hayan dado el paso... ...a decir, tengo un problema pero no sé cómo contarlo... ...cuentan con vosotras ¿verdad? Hombre, cuentan con un montón de entidades... ...que están comprometidas con la erradicación... ...de la violencia de género... ...pero sobre todo también tenemos que denunciar... ...los silencios... ...es decir, toda aquella ciudadanía... ...que silenciando, si conoce un caso de violencia o tal... ...no escapar también de apoyar o de dar el paso... ...animar para que esta persona salga de esa situación y denuncie... ...así que el llamamiento tiene que ser... ...a toda la ciudadanía que en el caso que digamos ya... ...stop tolerancia cero a cualquier manifestación sexista... ...misógina y sobre todo de violencia directa contra las mujeres. Muchísimas gracias y enhorabuena por llamar la atención. Muchas gracias a vosotros y a mi compañera. Chao. Amor desgarrado... ...laberintos eternos, vasijas de barro que se quiebran... ...robando tiempo a tiempo, arañando almas, dibujando heridas... ...que se abren cual desgarrador sentimiento... ...manos que desprenden dolor y miedo... ...luceros que dan luz a cataratas de aguas negras... ...cuerpos que soportan tormentas de oscuras nubes... ...vidas de tinieblas que se apagan con gritos de indolencia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!